Hola, prepaga. Un acto de absoluta irresponsabilidad que hubiese podido terminar una tragedia en Corrientes. Allí un efectivo policial que estaba jugando un partido de fútbol, disparó contra los rivales con su arma reglamentaria. Fue durante un partido mater que se estaba desarrollando en un asentamiento del barrio Pirayui, situado en las afueras de la capital provincial. Allí está identificado este agente policial. Todo empezó cuando un jugador de uno de los equipos que competían empezó a discutir contra uno de sus adversarios. En medio de los disturbios, el policía, que en ese momento estaba fuera de servicio y también participaba del torneo, sacó su pistola reglamentaria y disparó al menos una vez contra sus rivales, lo que provocó el grito y el pánico de la gente que estaba allí en el lugar. En el video se puede ver cuando el efectivo de seguridad que tiene el cargo de sargento ayudante esconde el arma detrás de su espalda, luego de haber protagonizado la agresión. El policía fue apartado de su cargo y permanecerá bajo arresto preventivo. Allí cuando estaba escondiendo su arma en la espalda para no ser identificado. Pero una locura lo que hizo. Disparó contra sus adversarios cuando estaba jugando un partido de fútbol y en medio de una discusión.